Hola, estamos iniciando otra experiencia de aprendizaje y de seguro previamente revisaste el documento mi experiencia de aprendizaje. Ahora nos toca desarrollar el reto para estas tres semanas. ¿Recuerdas cuál es el nombre de la experiencia, cuál es el propósito y cuál es la ruta para lograr el reto? ¡Claro! ¡Muy bien! Si lo consideras necesario, revisa nuevamente la presentación de nuestra experiencia de aprendizaje. ¡Empecemos! ¿Cómo nos organizamos para iniciar esta nueva experiencia de aprendizaje? Para su desarrollo, es importante que comprendamos la organización de las actividades en la experiencia, la cual está orientada a analizar información sobre el manejo de los recursos. Plantear y elaborar una propuesta de acciones. Revisar y socializar nuestra propuesta de acciones. Recuerda que te estaremos acompañando en toda la ruta de tu aprendizaje. Por ello, es importante que revises el documento Planifico mi experiencia de aprendizaje. Para alcanzar el reto, debemos explorar las actividades. Esto nos permitirá organizarnos mejor. ¿Y en qué momento debemos desarrollar las actividades? Para ello, te sugerimos elaborar un horario personal con los días y horas que necesitarás para desarrollar las actividades y alcanzar el reto. Podemos usar el modelo de planificador mostrado en el documento de mi experiencia de aprendizaje. Te recordamos que en cada actividad debemos utilizar diversos recursos. Así, cumpliremos con el propósito de cada actividad. De la misma manera, en cada actividad encontraremos una lista de cotejo, la cual podremos utilizar a manera de autoevaluación. Esto nos permitirá identificar nuestros avances en el desarrollo de las actividades propuestas. No olvidemos tener un portafolio o cuaderno de trabajo, que puede ser digital o físico. Ahí organizaremos todas nuestras anotaciones, resúmenes, esquemas, entre otros, que son parte de nuestro proceso de aprendizaje. ¡Excelente! Ahora te invito a leer el documento Planifico mi experiencia de aprendizaje, con el cual te organizarás mejor para estas tres semanas. Además, recordemos, en esta pandemia, cuidando de nosotros y los demás, plantearemos propuestas de acciones argumentadas. ¡Aprendo en casa!